Saludos, soy el doctor Roberto González Aramboure, una vez más a su servicio. En esta oportunidad, tratando el importante tema de analizar la pertinencia de asumir el kata como la principal actividad dentro de los procesos de enseñanza y evaluación de los karatekas de la actualidad internacional. Algo que, si se analiza desde el punto de vista pedagógico, realmente no es lo más adecuado. Y se lo vamos a demostrar desde dos aspectos fundamentales, el didáctico y el neurológico. En primer lugar, desde el punto de vista didáctico, todo proceso de enseñanza se estructura partiendo de los objetivos que establecen el para qué se va a realizar el trabajo. Posteriormente, el contenido, que es específicamente qué van a hacer los deportistas o los practicantes para lograr ese objetivo. Posteriormente, vienen los métodos, que es el cómo se va a realizar el trabajo para cumplir el objetivo. Posteriormente, vienen los medios que constituyen el con qué, a través de qué vamos a trabajar para desarrollar lo que se espera en dependencia de las exigencias del contenido. Y finalmente, se realiza la evaluación, que es la que permite constatar el nivel de aprendizaje y de desarrollo alcanzado por los alumnos. En esta oportunidad, me quiero detener en dos momentos fundamentales, contenido y medio. ¿Por qué? Si vemos la definición de contenido, es el volumen de influencia y actividades que se hacen llegar al alumno como parte de su formación. O sea, específicamente, qué información van a recibir, qué actividades van a realizar. Y al analizar los planes y programas de enseñanza y evaluación del Karate II, vemos que el aspecto fundamental en cada grado, o sea, el contenido, son los katas. Pero, cuando analizamos a fondo las definiciones que existen con respecto al kata, independientemente de otros aspectos también importantes, pero que en esta oportunidad no vamos a tratar, vemos que, en esencia, el objetivo del kata se orienta a que el alumno aprenda las distintas posibilidades que tiene de utilizar las técnicas. Si es así, entonces, el kata ya no pudiera ser un contenido. El contenido serían las técnicas. Porque el kata es el que ayuda a aprender y a perfeccionar las técnicas. Entonces, ¿dónde quedaría el kata dentro del proceso de enseñanza y evaluación? Si nos detenemos a observar la definición de los medios, vemos que aquí encaja perfectamente el kata. Porque son representaciones que se abstraen de las principales características y posibilidades de los contenidos para que estos puedan ser aprendidos de una mejor manera. Y eso es precisamente lo que hace el kata, poner las técnicas en un contexto, con una combinación, con un ritmo, con un tiempo. Pero, en esencia, lo que se basa es el aprendizaje y perfeccionamiento de las técnicas. De ahí que, desde el punto de vista didáctico, tanto en lo referido al proceso de enseñanza como de evaluación, los contenidos deben ser las técnicas. Y las katas constituyen uno de los medios para el aprendizaje y el perfeccionamiento de esas técnicas. De la misma manera, si nos vamos al análisis neurológico relacionado con los procesos de aprendizaje, vemos que hay toda una serie de fases por las cuales la persona transita mientras está aprendiendo. Se comienza por la familiarización, que es la recopilación de la información inicial sobre el nuevo conocimiento, ya de ahí se pasa a la reproducción, donde la persona puede ejecutar, puede repetir sin necesidad de pensar, porque es una cosa automática, mecánica. Posteriormente se pasa a la aplicación, cuando hay un mayor nivel de destreza, de dominio, de conocimiento, y se puede adaptar la ejecución de acuerdo a las situaciones que se presentan. Y finalmente está la creación, que es cuando ya la persona domina tanto una información o una actividad que puede modificarla para sacarle un mayor provecho. Esto desde el punto de vista de las neurociencias pedagógicas pertenecientes a la actualidad internacional, fundamentalmente en el mundo occidental. Pero, ¿qué se decía en el mundo oriental, específicamente en el contexto de las artes marciales, sobre este tema? Existe el postulado del Chu-Hari. Chu, seguir las reglas, que se corresponde con la familiarización y reproducción. Ja, romper las reglas, que se corresponde con la adaptación. Y Ri, hacer nuevas reglas, que se corresponde con la creación. Luego, entonces, si se coincide en que la persona debe formarse de manera tal que pueda modificar, crear, adaptar, utilizar al mayor nivel de conocimiento lo que aprende, las catas no pueden ser el principal contenido ni a enseñar ni a evaluar. Porque, al ser series estandarizadas de movimientos, no pasan de ser una actividad eminentemente reproductiva. Aquí no les estamos quitando el valor. Simplemente le estamos dando el valor que realmente merece, y de la misma manera insertándola en el momento que le corresponde dentro del proceso de enseñanza. Que no por eso deja de ser importante. En ese sentido, para que los alumnos puedan aprender de la mejor manera mediante el kata, deberían hacerlo de otra manera. Pero eso, lo vamos a ver en un próximo video. Soy una vez más el Dr. Roberto González a su servicio, compartiendo información científico-metodológica para el perfeccionamiento del Karate Do y el beneficio de los practicantes de la sociedad y del Karate Do en sí mismo. Muchas gracias.